Como siempre, recordar que hoy vamos a hablar de day trading, del paper de Gamma y de la pelea de los titanes que ya lo hemos visto, ¿vale? Que luego si queréis os puedo pasar links donde se ve, donde se pelean, ¿vale? Todo lo que aparece aquí es meramente educativo, no es una solicitud, oferta, obligación para llevar a cabo operaciones en transacción alguna. Ya sabéis, el mercado es chungo de cojones y solo falta que operéis derivados si no sabéis qué son los derivados. Os recuerdo que en un mercado de derivados puedes perder toda tu cuenta y, además, exigirte que deposites más dinero, ¿vale? Eso es muy importante. En acciones solo puedes palmar tu cuenta. En el mercado de derivados puedes palmar tu cuenta y, además, más dinero, ¿vale? Hoy, para el tema de opciones y para la gente que nos escucha y sé qué hace day trading y la gente que sabe de opciones, te digo que, os digo que voy a intentar explicarlo todo de forma sencilla para que lo entendáis y no tenéis que saber de opciones, ¿OK? Tengo a mi queridísimo amigo IESE que se está iniciando en este mundillo de opciones, ¿vale? Y él, la idea que él tiene que quiere entender los flujos, pero, a lo mejor, él no es un trader de opciones. Lo del gamma, lo del dana, todo lo que se utiliza en el mercado de opciones, ¿vale? No tienes que saber de opciones para entender los flujos, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender el mercado, ¿vale? Y cómo se mueve y quién es quién en el mercado, ¿OK? Esto ya lo has reconocido. Esto eres tú, ¿vale? Y este es el mercado donde intercambiáis opciones. Yo creo que eso todo el mundo lo conoce, pero es muy importante el papel de un señor que hay aquí, que luego lo resaltaremos, ¿vale? Por supuesto, los mecanismos de intercambio que llega al mercado, bla, 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 bla. Y luego están los diferentes. Estás tú y estás otros inversores como tú. Están los institucionales, ¿vale? Estos, al final, son bien interesantes por estar ahí los institucionales. Recordar que os he publicado en mi Twitter que Goldman Sachs otra vez se ha pasado, aunque últimamente pierde muchos días al año. Pierde unos 20 días al año, que eso es mucho, ¿vale? Pero da igual. Gana 29 días al año, más de 100 millones al día, ¿vale? Da igual. Y luego está este señor, que es el golira, ¿vale? Un golira de 400 kilos. Este señor, ¿vale? Este señor. Es totalmente neutro en el mercado. Tú especulas, los mercados, ¿vale? Te dan la plataforma y para poder operar, ¿vale? Él especula y él especula. Es decir, el profit de estas partes del mercado, ¿vale? Viene por comprar o vender. Este señor, que todo el mundo muere contra él. Todo el mundo tiene que pasar por él. O casi todo el mundo tiene que pasar por él. Él no gana dinero. Con la subida, con la subida, con la bajada del mercado. Este señor, que es el market maker, el creador de mercado, gana dinero, gana dinero, dando mercado, ¿vale? Es decir, ofreciéndote a ti la posibilidad para poder comprar y poder vender. Su trabajo es que tú cuando quieras comprar haya una posición de compra y cuando tú tienes que vender haya una posición de venta. Ahora, él tiene que hacer todos los malabares, ¿vale? Él tiene que hacer todos los malabares para reducir su riesgo. Un montón de transacciones tiene que hacer para resumir su riesgo. Pero vuelvo a decirte, él, si sube al mercado o baja al mercado, no gana dinero. A él le paga el mercado, que se llama rebate. ¿Vale? Él cobra por ofrecerte a ti mercado. Él cobra por la volatilidad. Es decir, vendiéndote a ti caro y comprándote barato. ¿Vale? Y luego no paga comisiones. Cero. Él no paga comisiones. Él puede tralear lo que quiere. Él no paga un duro de comisiones. Entendiendo esto, que todo el mundo que está aquí especula, menos él, podemos entender el paper del market maker que él nunca especula. O casi nunca especula. Y si especula, normalmente lo hacen con empresas ajenas a ellos, porque la ley no les puede, no les puede, no, no. Es decir, ellos son creadores de mercado y no especulan. ¿Qué hace el creador de mercado? Tú, cuando compras opciones, tienes que murir a él. Si tú compras una opción, él vende una opción. Al vender esta opción, él se pone delta contraria a tuya. Si tú vendes una opción, él compra una opción y tiene que ponerse al otro lado de la moneda. ¿Ok? ¿Qué hace este señor todo el día? Lo contrario, es decir, te da contrapartida a ti y cubre tu contrapartida. Es decir, si tú compras una call, ¿vale? Este señor vende una call. Una opción de compra, ¿vale? Este señor vende una opción de compra. Al vender una opción de compra, ¿vale? El riesgo es si el mercado sube. ¿Ok? Perdón, el riesgo es si el mercado baja. Sube, joder, que me estoy liando. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer en el caso para cubrir su riesgo? ¿Vale? Pues comprar futuros. Y aquí entra la primera parte que aquí te interesa. Comprar futuros. Espera que tú te dedicas a hacer day trading con futuros. Y tienes a un gorila que mueve el otro día leí un papel que entre el 40 y el 60% de las transacciones de hoy son hechas por el market maker en el mercado de futuros. ¿Vale? Es tremendo. Porque el cubre, el compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende todo el día. ¿Ok? Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que si alguien que esté operando el mercado de derivados está llegando a comprar y vender en el mercado que yo estoy? Y además, tú me estás diciendo que puede tener, por ejemplo, el 40-60% del volumen. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te recuerdo que este gorila, el market maker, no opera por ganar dinero. Él opera para cubrir su posición. Es decir, cuando entra una gran compra de calls, donde él tiene que vender estos calls, a lo mejor él tiene que comprar, os pongo un ejemplo, 10.000 contratos. ¿A qué precio los compra? Al que haya. ¿Vale? Le da exactamente igual. Porque el algoritmo suyo, el algoritmo suyo, que ha dado una cotización, que ha dado una cotización al comprador de estos calls, ¿vale? ha tenido en cuenta la liquidez suficiente para poder comprar todos estos contratos en el mercado. Entonces, tú, como un operador, que tenías un stop loss en un punto de mercado, da igual dónde, y que te lo hayan borrado, y que el mercado se ha ido para arriba y no ha vuelto para abajo, o se ha ido para abajo y no ha vuelto para arriba, muchas veces, es gracias al gorila. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir. Él no especula. Él cubre. Él lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es cubrir su posición. Es decir, lanza al mercado. ¿Qué problemas tenemos en el mercado actual? El mercado actual se está demostrando que es, gracias a este incremento del gorila, y gracias al incremento del mercado de las opciones, y gracias a la inversión pasiva, y gracias a otros derivados del mercado, no hay liquidez. No hay liquidez suficiente. Entonces, este señor, cuando compra y cuando vende, hace unos bailienes del mercado muy, 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 muy pronunciados. Y lo mismo pasa cuando se compran puts, cuando se venden puts, o cuando se compran calls, y cuando se venden calls, ¿vale? Siempre que hay una transacción en el mercado de derivado, este señor acude al mercado más líquido para cubrir su posición. Si hablamos de acciones, si toda la transacción se hace en Apple, ¿vale? Pues, comprarán acciones, o venderán acciones, o intentarán cubrir con otros derivados de Apple. Pero tú ten en cuenta, y este, esto es, para mí, es el, es, 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 es importantísimo que lo entendáis. ¿Por qué? Porque lanzan órdenes muy fuertes, tanto de compra como de venta. A ver, la pregunta es. Esta es la pregunta. Para hacer, no, porque él no sabe la cobertura que tiene que dar. El market maker tiene un libro, ¿vale? Y él crea mercado. Y él, cuando crea el mercado, Isofacto tiene que cubrir. Pero él no tiene, no sabe cuánto tiene que cubrir. Por ejemplo, cuando JP Morgan, ya sabéis quién es JP Morgan, ¿no? Sus gran collar de JP Morgan, bla, 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 ¿vale? Ese gran collar de JP Morgan, cuando llega al mercado, normalmente lo hablan con los market makers. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de meter tanto volumen en un mismo día. Y aquí vienen los, los, los problemas. Y luego hay otro tema, que es que, si tuviese el 50% del mercado, querría decir que todas las transacciones se liquidan contra él. Y tú a lo mejor pones a, tú pones a vender una put, imagínate, yo pongo a vender una put y a lo mejor me la compra Greg, ¿vale? O sea, Greg no es un market maker. La gran mayoría pasan por el market maker, pero, claro, pero tú no sabes, cuando tú has lanzado una orden de compra o de venta, en el otro lado, ¿quién te la ha ejecutado? No lo sabes. Entonces, para que tuviese el 50% del mercado, querría decir que todas las órdenes que se lanzan al mercado, el que te las cruza en el otro lado es el market maker. Y eso no, tampoco es así. Normalmente es él, pero tú ten en cuenta que... Lo más probable, pero... Si no hay mercado, tiene que ser él. Si no hay mercado, tiene que ser él. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Para que entendáis la magnitud. Cierre del SP, eso es SPX, ¿vale? Cierre del SPX, no he encontrado el botón para tocar la volatilidad, ¿vale? Entonces, yo he puesto, es decir, esto es un día normal, pues 77 millones de gamma tiene el precio, ¿vale? Es decir, el ATM, es decir, no hay ningún problema. Es decir, eso es un número muy pequeño. Pero yo os he hecho un estudio, ¿vale? De qué pasa con la posición actual del SPX si por alguna razón abriríamos unos 100 puntos abajo, ¿vale? 100 punticos abajo. Entonces, el market maker tiene que pasar de una cobertura de tener que cubrir unos 77 millones de dólares a tener que cubrir 13 billones. En base a todo lo que hay en el mercado. Os he dicho que no me meteré, no me meteré en gvana, gama, mierda. No, tú lo que haces es intradía. Este webinario es para gente que hace intradía o gente que se está iniciando y quiere entender cómo funciona el mercado de derivados. No nos vamos a olvidar. Pero, ¿a qué vemos aquí? Que si por algo el SPX, yo no digo que baje, pero bajaría, este tío se encuentra que hizo facto, tiene que buscar contrapartida a... Eso es nominal, ¿vale? Eso es notional, ¿vale? Eso es valor nominal. Tiene que encontrar contrapartida para esto ponerlo a cero. Porque ahora está casi cero. Estos son contratos de futuros. Creo que lo calculé y no sé si eran 70.000 contratos de futuro. Pero tú ten en cuenta que cuando el SPX baja, no solo tú estás vendiendo, sino venden todos los hedge funds, venden todos los CTAs, venden todo el mundo que quiere opciones y además te sube la volatilidad. Y si esto le añadimos lo de la volatilidad, estos 13, estos 13 se te pueden convertir en 50, 60. ¿Por qué? Porque el incremento de la volatilidad del mercado de opciones es más fuerte que el gama. ¿Qué calculan ellos? Aquí vemos un gráfico que tiene que hacer el market maker si el mercado baja o el mercado sube, ¿vale? Y vemos que el market maker, debido a sus posiciones, normalmente acompaña al mercado. Si sube, tiene que comprar. Y si baja, tiene que vender. Entonces, tú imagínate, tú tradeas intradiario. Hay una cosa que por ahora desconocías y es un tippet, el gorila, ¿vale? Te pongo la imagen para que lo recuerdes para siempre. Tienes a tu amigo el gorila, ¿ok? Que hace transacciones sin tener en cuenta tus soportes, tus resistencias, las líneas de tendencia, las medias móviles, la media de 200 o cualquier chorrada que os podéis imaginar que la gente mira en diario, ¿vale? No chorradas, cualquier cosa que la gente mira en diario, el Mac, el Cruze, no sé qué, el, 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 lo que tú quieras. Este señor le da igual. ¿Por qué? Entró una orden, entró una orden, tengo que cubrir. Y no lo hace él, lo hace un algoritmo. Eso no es que hay un señor que ha cogido el teléfono, hola, sí, ¿cuánto? Ah, pues, sí, vale, la hora. Eso se hacía antes. Y ahora todo es isofacto. Y diario. Y lo que tenéis que recordar de este gráfico, lo que tenéis que recordar de este gráfico, que si nosotros bajamos a 4.050, que es más o menos por aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Este punto. Si bajamos a este punto en apertura, si el mercado baja, tiene que vender futuros, ¿vale? Pero en el momento que el mercado para, todo lo que tiene que hacer es recomprarlo. Para cubrir otra vez tú. Porque él siempre tiene que estar cubierto. Entonces tú dices, joder, pero no me decías que si baja. Sí, 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 pero en el momento que el mercado se da la vuelta, con la misma rapidez que ha vendido, tiene que recomprar. Y tú dices, coño, si me he puesto bajista ahora que empezó la tendencia, ¿ahora por qué me ha rebotado 200 puntos después del dato? Por eso, por la necesidad suya de cubrir y descubrir. Y lo que dice Manuel, el market maker no está solo. Tú estás con el market maker, los fondos están con el market maker y el otro está con el market maker. Entonces, tienes que tener en cuenta, yo no te digo que te pases a operar opciones, ¿no? Porque este seminario no va de esto. Esto va de que tú entiendas por dónde van los tiros. Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Y también, aquí otra cosa que, no sé si se ha olvidado, el market maker se mueve por delta, no por número de operaciones. ¿Me explico? Entonces, se pueden cruzar cuatro órdenes, imagínate, dos puts out the money y dos puts at the money. Entonces, unas tienen mucho más delta que otras, ¿no? O sea, imagínate, te lo pongo de otra manera, el market maker ha comprado hace dos horas unas puts con un 0.20 de delta, pasan dos horas y tienen esas puts, imagínate, 0.80. Pues, él no le obliga, a lo mejor, a mover tanto el mercado o le obliga a moverlo más, ¿no? Entonces, no es un 50-50 por esa otra razón también, porque no depende de lo que tenga y depende de lo que él, no sé, de lo que necesite hacer. Es lo que necesite. Lo único que he prometido a la gente es que nos liaremos con deltas y con gamas, ¿vale? Sí, pero bueno. La posición del market maker no es estática. Se mueve con el tiempo, con el movimiento, con la volatilidad y con las entradas y salidas. Es decir, es dificilísimo mirar cómo y cuánto lo hace, ¿vale? Pero vamos a ver unos ejemplos de la semana pasada. Arranca la semana y así os vais enfocando a unos niveles que nosotros estamos diciendo, estamos viendo o barajamos, ¿vale? Yo opero niveles no a TIC y ese, por ejemplo, sí que ayuda un montón de desmigar más el mercado y llegar hasta el mismo TIC, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el mercado, se estaba moviendo de forma lateral y decíamos que lo más seguro, si no pasa nada, que el mercado se quede en esta zona de 4.110, 130. ¿Por qué? Porque el market maker en esta zona está en una zona que se llama neutra. La zona neutra es una zona donde sus necesidades de cobertura o sus necesidades de coberturas no son muy grandes. Y tenemos dos zonas donde, la que llamo yo zona gamma y van a repelente, donde si llega a esta zona, el mercado lo empuja para abajo, por las condiciones de las opciones, no entramos ellos, y si llega a esa gama cero, separa su necesidad de venta. Está básicamente, si volvemos al gráfico anterior, está en esta zona, ¿vale? En esta zona donde si sube un poquito, vende, y si bajo un poquito, vendo, pero luego paro, ¿vale? Aquí, aquí él no, no tiene mucho que hacer, no tiene, no tiene que hacer mucho trabajo, que llamo yo, ¿no? ¿Pero qué decíamos? Que si nos vamos por arriba, debido a que aquí hay repelentes, hay rechazos del mercado, luego en 4.175 también hay rechazo del mercado, podemos llegar a 4.200, sí, pero va a ser lento y doloroso, ¿ok? Pero, ¿qué va a pasar? Que si nos acercamos a la zona de gamma neutra, donde se acaba el gamma neutra, y entramos en la zona donde aumenta la necesidad de cobertura del market maker, podemos ver un movimiento brusco y rápido, ¿vale? Esto, además, he sacado las imágenes del grupo que tenemos de trading, donde le paso a la gente la información todas las mañanas, ¿vale? Perdona, todas las tardes, a principios de la sesión. ¿Qué pasa con el mercado? Ah, sí, y para entender, y si estas zonas, por algo, por algo, no se aguantan, el market maker tiene que empezar a vender futuros, y de forma muy, 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 muy brusca. Y tú dices, ¿muy brusca? ¿Por qué? Bueno, y luego lo veremos. Y el primer imán, el primer, la primera atracción es 4.075, ¿ok? Tú dices, ¿vale? Y entonces, a mí esto, en el day trading, ¿cómo afecta? Pues, a ti te afecta que esta zona es la zona donde el market maker aún está cómodo. Está que no tiene que hacer nada. Luego lo verás por qué. Si bajamos de esta zona, necesita vender rapidísimo, y si nos quedamos en esta zona, lo más seguro que dejará el mercado ser lateral. ¿Qué pasa con el mercado? El mercado se queda en lateralidad de estos días, ¿recordáis? 4.110, 4.140, 4.110, 4.140, 4.110, 4. Y de repente viene un día, el famoso día de la banca, y aumenta la volatilidad. El market maker, su factor que más le duele o que más le cambia su cartera es la volatilidad, ¿vale? Si sube la volatilidad. No entramos en el detalle por qué. De repente el mercado se viene y mirar el primer paso que hace para totalmente en el 4.110. Para y de repente sigue subiendo la volatilidad y se viene a 4.075. Y 4.075 inclusive lo rechaza un poquito. Tú dices, tío, ¿y por qué 4.075? Pues 4.075 era el primer nivel donde más opciones había, donde más necesidad de cobertura tenía. Y aquí lo vemos claramente en un gráfico que nos enseña diariamente su necesidad. ¿Veis toda esta zona hasta 4.110? ¿Vale? De 4.140 hasta 4.110, que es totalmente plana, que no tiene que hacer nada. Y de repente pasamos de cero a 2.000 millones. Pues esto es de cero a 2.000 millones que tengo que cubrir. ¿Por qué? Porque ha cambiado al mercado. Y lo tengo que hacer de golpe. Si yo me paro en este nivel, no tengo que cubrir. Si yo me paro en 4.110, no tengo que cubrir. Pero si el mercado sigue, explota. Y mirad cómo explota a 4.050 y cómo explota a 4.000. Pasamos de coberturas de cero a 2.000 millones, a 4.000 millones y a 8.000 millones. Esto es volatilidad y el 85% de todo esto está cubierto en otro mercado. Pero no entramos en detalles. Es decir, no, esto no es exactamente la cifra que tiene que cubrir, pero son muchísimos dólares. ¿Vale? Llegamos aquí, llegamos aquí, al punto bajo. 4.050, que era nuestro nivel. Esto es 4.050, pero se me ha movido el gráfico. ¿Vale? Y al TIC, al TIC, ¿vale? Baja la volatilidad. Todo el mundo sabe lo que pasó en la volatilidad. Baja la volatilidad, que es el factor más importante. Y todo lo que ha tenido que cubrir, todo lo que ha tenido que cubrir, lo deshacen. Todo el mundo sabe cómo acabó la película. Entonces, yo te digo que si tú operas futuros intradía, tienes que conocer estos núcleos, ¿vale? Que en este caso es 4.110, ¿vale? 4.000, que eran 4.075 y 4.050. ¿Por qué tienes que conocerlo? Porque el market maker en estas zonas es donde más necesidad puede tener de cubrir. O, por ejemplo, preguntas, ¿y por qué hemos rebotado en 4.050? Porque no tenía más necesidad de cubrir. ¿Vale? Porque se le va la necesidad. Es decir, ya está cubierto. En 4.050 ya está cubierto. Y hasta que no hay otro movimiento, no tiene que hacer, no tiene que seguir descubriendo. ¿Vale? Para aliarnos, para liaros más, os puedo decir que los niveles que hemos puesto ahí son los niveles al gordo, ¿vale? Es decir, yo no opero, opero muy poco intradía, me quiero poner más, pero también hay gente que lo hace mejor que yo, yo confío en ellos, ¿vale? Aquí, Traditix, os da los niveles, ¿vale? Tenemos niveles de volatilidad, niveles de gamma, y luego, otra cosa muy interesante, es los niveles que ellos llaman los niveles oscuros, o los niveles como ghost zone, ghost no, ghost es, fantasmas, zonas fantasmas. ¿Qué son las zonas fantasmas? Normalmente son zonas donde no hay nada. ¿No veis que no hay ningún nivel? ¿Qué hace aquí el futuro? Si sobrepasa este nivel, rápidamente busca el otro nivel. Donde hay congelación de tantos precios, el mercado, pues, se vuelve arriba, abajo, pero normalmente se paran ellos o los pasa. Hay niveles que rechazan, hay niveles que atraen, dependiendo de las posiciones de las opciones. Hay niveles donde el mercado va y se para en seco. Hay niveles donde llega el mercado y lo rebota al mercado. ¿Qué es lo más importante para mí? Si estas zonas están en Traditix, o si estás en nuestro grupo, os lo pongo todas las mañanas, ¿vale? Para mí lo más importante es tener la volatilidad de al lado. ¿Por qué? Porque la volatilidad es la que me dice o me intenta dar unas pistas de qué puedo hacer en cada momento. Y ten en cuenta que la volatilidad, es decir, en las opciones, la volatilidad te empuja hacia la ventaja. ¿Por qué? Porque la volatilidad siempre, si no pasa nada, ¿vale? Tú puedes tener un buen dato, un dato, ¿vale? Un dato, por ejemplo. Dato puede ser bueno, regular, y malo, ¿vale? Tú dices, eso es un 33%, ¿no? Pongámoslo. 33 puntos. Bueno, regular y malo. ¿Qué pasa con un dato bueno? Pues la volatilidad baja. Dato regular, mercado se queda igual, la volatilidad baja. Dato malo, la volatilidad sube. Si sé que estos dos factores son los que más afectan al mercado de opciones, el DAT con... Ya sé que en el 60... Simplificado, ¿vale? Simplificado. En el 66% de los casos, como la volatilidad va a bajar, y tengo un montón de opciones que están afectadas por una bajada de volatilidad, el mercado va a tender a subir. He cambiado con el mercado de opciones, sin conocer mucho las opciones. Porque no tienes que entender las derivadas y tal, pero si haces day trading, si haces day trading, y sabes que la semana que viene tenemos un dato importante, si no pasa nada, lo más seguro que el mercado subirá. ¿Por qué? Por todo este efecto de las opciones. Eso no es una recomendación que compréis la semana que viene, ¿vale? Y hablemos con el dato. Pero, tener en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Porque todo ese cúmulo del market maker en la volatilidad le va a afectar a este señor y al afectando a este señor la volatilidad, hará una cosa o hará otra cosa. ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿O se entiende lo que estoy diciendo? No, no hay ninguna pregunta. De momento parece que sí. Ever Ramírez, en flores, yo compro 100 contratos. Luego, un minuto después, Greg vende. ¿Vale? ¿Vale? El market maker tiene un libro. Un market maker tiene un libro. El libro del market maker tiene unas cosas no que realmente son deltas y gammas. ¿Vale? Pues, él sabe exactamente que lo que tú dices, tus deltas, mis deltas y él tiene un neto. Luego, mira cuánto es su gama y luego mira lo que es el vanna la volatilidad, cómo afecta a sus deltas y el tiempo, el charm, cómo afecta a sus deltas. su libro varía cada segundo, cada segundo. ¿Vale? Cada segundo que pasa, cada segundo que pasa. Por eso hemos dicho la semana pasada, si no pasa nada el mercado sube. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo está empujando que el market maker deshaga cartera. él mira tus posiciones, mis posiciones, me da la contrapartida y él solo cubre el neto. O sea, entender la dinámica cuesta, pero si y programarlo, pero en pocas palabras, es como voy a ponerlo muy sencillo. O sea, el market maker tiene una pantalla en la que ve un numerito del ordenador y si pone es positivo, pues él vende. Y si es negativo, él compra y ya está. ¿Vale? Y el ordenador, o sea, por así decirlo, hacerlo detrás de todo esto porque tened en cuenta son miles y miles y miles de contratos y de posiciones que se traducen en un número y ese número, según lo que marque, pues tiene que comprar más o menos y ya el ordenador sabe automáticamente qué tiene que comprar y qué tiene que vender. Y tú dices, ¿y esto anteriormente no existía? Y yo te digo que sí que existía, pero era diferente. ¿Y por qué era diferente? Porque, a ver si encuentro yo la otra, la que hice la semana pasada, la presentación. Day Trading, ¿dónde está mi? Steam Yard, Day Trading, aquí, espera que lo tengo. esto es el, uno de los gráficos de incremento del volumen de opciones. ¿Vale? No 0 de T y 0 de T, pero da igual, lo ves claramente que desde el año 2006 hasta ahora eso se ha multiplicado por no sé cuánto es esto, de 5 a 55, a 60. Se ha triplicado, ¿no? Se ha triplicado, más de triplicado. bueno, ha triplicado del 16, sí, pero por ejemplo del 16, es que también estos son, o sea, ya son periodos económicos, pero 16-17, que eso es un periodo económico más parecido al de ahora, podríamos decir, pues se ha triplicado. Claro, el 2006, es que son momentos distintos, por así decirlo, o sea, era otro, pero ahora sí, o del 2020, da igual, el propio 2018-2019, de 20 a 60, triplicado. Entonces, si tú haces trading, day trading, antes, a lo mejor, hace 10 años, o hace 5 años, había un efecto, pero no era tan grande, ¿vale? esta gente se movía por ahí, ta, ta, pero ahora, y más, con la aparición de estas opciones de 0DT, que aún incrementa mucho más la necesidad de cobertura, están haciendo que los mercados bailen muchísimo. Y el webinar de hoy va hacia esto, a que tú entiendas que hay un movimiento detrás de las pantallas que no tiene en cuenta ni medias móviles, ni factores económicos, ni, ni order flow, ni nada, él tiene que entrar lo que ha dicho Mariano. Si estoy en positivo, tengo que vender hasta llegar a cero, y si estoy en negativo, tengo que comprar hasta llegar a cero, y ya está, y me da igual, la hora, el dato, lo que sea. Y un ordenador le dice en cada momento qué es lo que tiene que comprar, porque es lo que no sabemos, o sea, entendemos, o sea, entiende que lo más normal es que compren algo relacionado con el SP, ¿vale? Lo que sea. Pero, tampoco descartes que el ordenador le diga, pues ahora compra un millón, no sé, X acciones de Apple por la correlación, por la posición, etcétera, eso es un black box. Entendemos que lo que principalmente mueve es SP500, pero que el ordenador le puede decir, compra esta otra cosa que te está sirviendo para ajustar la delta y para adelante. Hay aquí algunas preguntas, Greg, lo que pasa es que son, esto es lo de siempre, que hay un punto de mercado en el que más allá es difícil. Dice, ¿alguna forma de analizar el volumen más allá del VIX y de manera gratuita? No, o sea, o sea, quiero decir, gratis, gratis, no, o sea, esto es muy sencillo. Todo lo que sean datos de cualquier tipo a un alto nivel de precisión y de cantidad, no hay nada gratis, ¿vale? O sea, da igual, o sea, no busques, o sea, buenos datos de lo que sea, no hay nada gratis y en el mercado financiero menos aún y son extremadamente caros, pero luego aparte de que sean caros es que manejar esos volúmenes de datos es caro también, el personal que necesitas y el sistema, o sea, un ordenador normal igual no los maneja, de hecho, Random Markets alguna vez ha tuiteado cosas de decir, de que tiene que ingeniárselas porque el manejo... Porque no llegas, no llegas a tratar la volumetría, yo veo, yo veo y nosotros tenemos una base de datos que estamos trabajándola y es, es tremendísimo modelar esos datos para llegar a tener una información básica, ¿vale? Porque, porque, porque es imposible, ¿vale? la data gratuita, la data gratuita no te sirve para nada, para nada. Eso con Random Markets lo he hablado y con otra gente lo he hablado, es malísima. Tú, por ejemplo, en opciones, si no tienes el BDLask, si no tienes el BDLask en opciones, no te sirven para nada todos los datos de opciones que tienes, todos. Puedes tirar a la basura, ¿vale? Porque no te sirve, no sabes, no puedes verificar si algo es real o no es real. Eso es un poco también lo que pregunta aquí Manuel, ¿no? Dice, ¿habéis hecho estudios de liquidez y cómo afecta la volatilidad antes y después? Es que, es lo que nosotros hemos dicho desde el principio. Si tienes el, yo le digo, el cañón de liquidez, si pudiésemos medir el cañón de liquidez, ¿a dónde va? ¿y dónde está entrando? Pues seríamos millonarios. Quique Castellanos cuando vino dijo lo mismo, dijo, yo veo todos los días el informe de opciones y veo que se han movido 30.000 calls, delivers, de no sé qué. Y él dice, pero siempre me hago la pregunta, ¿hacia dónde van? O sea, ¿qué buscaban esas 30? O sea, esa liquidez, ese flujo, ¿a dónde iba? Y él tampoco lo sabe, está en el propio mercado. Hay una pelea, hay una pelea ahora por la desinformación, ¿vale? Una pelea que viene de la desinformación y están pidiendo al mercado, están pidiendo a la CBOE que diga el Open Interest ya por debajo del día, ¿vale? Porque claro, si tú tienes un ordenador potente y tienes datos y las puedes desmigar y además hay un montón de señas de estos datos que ahora pasaremos al paper, pero quería ver si hay preguntas, hay gente que puede tener una información anterior, ¿vale? Nosotros trabajamos con algunos de ellos y parecen que saben más que el resto, pero dudo también de la profundidad del dato intradiario, ¿vale? Creo que hay ventaja, ellos están dándonos unos puntos que con Yes estamos flipando, es decir, ¿por qué hay? y llega al mercado y se gira tanto por arriba para abajo y llega ahí y te dices, pero es imposible que para aquí se gire, llega ahí y se gira y se va y tú dices, no sé, estamos verificándolo, lo estamos mirando, estamos tradeándolo poquito, ¿vale? Con poco volubertría, lo estamos haciendo. Yo aquí tengo todas las indicadores de volatilidad, ¿eh? Pensando, hablando un poco, o sea, imaginad, vámonos a cuando no había tanta electrónica y era todo en los pits de Chicago. Claro, ahí se conocían, ¿sabes? Y ahí cuando Pepito levantaba la mano, más de uno decía, hostia, que este es un gordo, ¿sabes? O sea, o... ¿Sabían para qué trabaja? Claro, ¿sabes? Habían que trabaja para JP Morgan y está rolando la cartera de JP Morgan. Claro, todo el mundo es un tránsito. Claro, claro, o por ejemplo, ya no es que sepas para quién trabaja, es que ves las operaciones porque directamente el tío está diciendo, yo compro tantas, yo me llevo no sé cuántas, ¿no? Esto que estamos hablando y ahí era el order flow, leerlo en directo. Pero eso ahora se ha vuelto opaco totalmente. ¿Por qué? Pues porque va a través de unos sistemas y luego los sistemas pues pueden hacer, pueden ocultar todo lo que quieran. Y de hecho, ¿por qué no se accede a esos datos de liquidez, de flujo de dinero? Porque es tan complicado, incluso gente muy pro lo dice, que no consiguen acceder a ello porque es la amiga. O sea, a ti ahora te dicen que mañana, yo qué sé, Jim Simons va a entrar a lo bestia en Apple y yo voy a comprar. No tengo que hacer análisis técnico ni nada. O sea, solo necesito saber que fulanito venganito entra muy fuerte. Entonces, ahí está el juego y ahí se oculta y yo creo que va a ser realmente muy difícil al final llegar a tener esos datos siempre, salvo que estés en el meollo, salvo que estés ahí en la mafia. Porque es que es la clave. He visto ya... Sí, pero lo que están intentando es que van a decir, claro, o vamos a dar muchísimos datos que lo único que van a hacer es marear. ¿Vale? Claro. O sea, te dicen, sí, claro, pero yo lo que hago es darte tanto a tal minuto que te va a hacer un cacao en la cabeza y el dato importante vas a seguir sin llegar a tenerlo porque es que no hay más. O sea, es... Incluso pequeños fondos, ¿vale? Esto me acuerdo, esto hace años se lo oía a Bestin, ver que lo... porque se filtró que habían entrado en Telefónica y en seguida se lanzó todo el mundo a comprar Telefónica. Incluso los fondos pequeños así con cierto nombre tampoco quieren que se sepa dónde han entrado hasta que no han entrado. ¿Por qué? Porque arrastran a mucha gente y les pueden disparar el precio, no han acabado de colocar todas las órdenes y no han acabado de entrar al precio que querían o les obliga a vender antes de tiempo porque ha alcanzado objetivo. Entonces, ese es el... es la amiga hasta ahí. Ojalá la supiésemos, pero igual no habría... se había acabado el trading más misterio. Sí, los dark pools para ocultar los intereses de los grandes, pero ya también están públicos, ya se están desmigando de las operaciones quién es quién. Simons, por ejemplo, utiliza un departamento especial para engañar al mercado cuando coloca órdenes. No saben sus brokers si están comprando o están vendiendo. Lanzan un montón de órdenes falsas al mercado para intentar cambiar la dinámica. Pero vamos allá porque lo que viene ahora para mí es... Vale, ¿esta es la otra parte, Greg? Sí, eso es el resumen. Voy a hacer el resumen de esta y luego pasamos a la otra parte, ¿vale? Vale, pues hace el resumen y antes hago cuña. Señores, en una hora y señoras, en una hora yo he intentado explicarlos las fuerzas que hay detrás. No tenéis que entenderlas ahora. Lo que tenéis que entender es que hay algo detrás que está moviendo este mercado sin interés, ¿vale? sin especulación, sin... sin medias móviles y sin datos económicos. Ellos lo único que hacen es cubrir posición. ¿Ok? Esto afecta vuestro day trading y lo afecta de forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque niveles que tú tenías pensados de un máximo mínimo del día o donde tú querías el nivel, si hay cualquier cambio en esa cartera o en esa zona coincide con una cartera, ¿vale? Más vale que te ajustes a lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque te puede cambiar totalmente la dinámica. No quiero entrar en mucho más detalle ¿por qué? Porque hay tantos factores que os voy a marear volatilidad, tiempo, cuándo vencen las opciones, si vencen antes, si vencen después, ¿vale? Si están cubiertos, si no están cubiertos, si hay más calls, si hay más put, etcétera, etcétera, etcétera. Y me vais a matar, ¿vale? Lo de hoy es concepto. Iremos añadiendo cosas, iremos poniendo cosas, iremos hablando más de zonas, ¿vale? Pero quedaros con esa copla y para poder batir los mercados, ¿vale? O creo que lo he puesto aquí, ¿vale? Para poder batir los mercados en intradía, creo que es el negocio más duro dentro del mundo de la inversión, es lo más difícil. Y sigo diciendo lo mismo y que esté aquí todo en directo. No conozco, solo conozco una persona que bate al mercado de forma diaria, una persona. Si tú estás dentro de ellos, nosotros te buscamos porque nosotros damos dinero a los gestores, creamos gestores y creemos en el talento. O en mi mi 20 más años de carrera, uno. he visto más de no sé cuántos miles de traders. El negocio intradía es duro y si no sabes los niveles que se están moviendo, pues, es más duro aún. Yo creo que conociendo los niveles de gama y los niveles de opciones, puedes ayudar a ser en este grupo muy privilegiado. ¿Vale? Hay gente que ya está con nosotros, los está mirando, son más traders intradiarios y te digo que les gusta muchísimo. No entienden a lo mejor exactamente lo que está pasando, pero saben que ese nivel es un nivel de rechazo, un nivel de atracción. Eso es muy importante. ¿Vale? Vamos con la Sí, pero lo del Darwinex no es... No sé cómo decírtelo. Está intentando hacerlo o... No, no he visto a ninguno por ahora en Darwinex que... Conozco a los Darwinex, conozco a mucha gente que está ahí, está intentando hacerlo. Nosotros lo hacemos pero no de forma tan abierta, ¿vale? Entonces hemos tenido traders en nuestra plantilla. Actualmente no hay ninguno. Perdón, hay uno, dos, hay dos sistemáticos que empiezan, ¿vale? Estamos creando cosas siempre pero no 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 estamos en el tema. Nosotros estamos más en en seleccionar al gestor, ver el gestor, ver su track record y en base a eso decidimos, ¿vale? Darwinex tiene limitaciones de productos, limitaciones de alocación, limitaciones, un montón de limitaciones que a nosotros no hemos visto. Da igual. Vamos a hablar de lo que... Si eres de itinería es bueno, contáctanos que podemos podemos darte oportunidades, ¿vale? Espera, Greg, ahora hago la cuña por si alguien se ha incorporado un poquito más tarde. Sí. El próximo lunes a las 9 y cuarto el próximo lunes no es mañana, dentro de 7 días haremos este webinar, ¿vale? Os podéis apuntar, he dejado en las notas del episodio, tenéis el enlace y también lo he puesto ahora en los comentarios y pues eso, crear renta fija sintética con derivados y que es lo que se llama Vox, que lo mencionaba la semana pasada y sacas los tipos libres de riesgo sin riesgo, ¿vale? Es un... Pues bueno, va a estar chulo, es algo distinto. Os podéis apuntar y será el... Eso, el lunes que viene. A ver, he dejado ya de compartir y bueno, espera, que quería compartir para cerrar... Bueno, mira, cerraremos el webinar con... O sea, la sesión con otro, con un tuit que tengo de Michael Harris que es demoledor, pero como hemos venido ya a demoler a la gente para que os vayáis a dormir... Como mañana es fiesta en España, pues es un... No, es un buen día para irte un poco y bueno, me he jodido, pero mañana es fiesta. Incluso hay gente en los de Madrid que tienen el martes también, entonces pues oye, hay tiempo de sobra para recuperarse, ¿no? Así que vamos con Chris Seedal, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!